Música Bueno, hola gente, que tal, como están, no sé por qué están muy bien el día de hoy Estamos de regreso con la serie y como pueden ver, completé lo que es el piso Si, el piso Y completé, oh shit Aquí no limpié la zona Y completé, este, parte de lo que va a ser, este, la casa, no? Por ejemplo, aquí nos subimos, seguramente ponga unas, no son unas escaleras o algo, no sé Entonces lo que voy a hacer ahorita es nomás seguir completando esta partecita de arriba Y te, que di una pala, creo que me iba a hacer una pala para ir a recoger arena Porque no tengo, de verdad, no, no tengo No, no tengo arena, pero bueno, ahorita me voy a recoger arena para lo que va a ser la casa Y pues sí, nomás Andaba haciendo esto ahorita Y pues no, nomás eso, estaba terminando el marco Y bueno, bueno, vamos a ponernos a grabar Vamos a ponernos a grabar, ya, ya, ya Ya, ya, para que no, no Que lo haga muy aburrida, pero bueno, la serie Pero bueno, seguimos aquí, eh Estamos haciendo nomás el marco Una vez terminando el marco Me voy, eh, hay que saber, uh, ya no tengo fucking, madera Ah, fuck, eso me va a cagar Ah, como ven, le puse todo esto a las orillas Y tengo hacha Sí, oh, sí, sí, tengo hacha Ok, ya no voy a tener, ¿eso qué es? Hammer around Esto no puedo craftar nada Ah, wooden Ok, sí, ok, es la parte, la manera tipo Gris, digo gris Morada Bueno Coca beans, ok, esto lo voy a agarrar, lo voy a agarrar un carbón Ah, listo Listo Eh, voy a estar cortando, cortando árboles con Daya Para irlo replantando What? Ahora vamos a ver cómo nos va aquí Está pensando también en meter otros mods como el Suscapitator Pero, este, me marca un error De compatibilidad Tú cállate que te mato, hijo, tu chingamada Eh, compatibilidad con, este, con, creo que con Battle Towers Que son, eh, esos torres que están allá Y eso también Y, pues, no puedo ponerlo, pero voy a ver si, qué, qué podrá Bueno, qué podría hacer para lo de Lo de Ah, bueno, ya que te lo hiciste Lo de Eh, Discapitator O otro, otro mod que haga algo similar, ¿no? Porque, la verdad, me ayudaría mucho Vamos a seguir completando la casa, chicos Eh, vale No la quisieron ni chica ni grande, la verdad Quiero hacer una casa mediana Con, no sé, puede ser un piso y la alargue No sé Pero por el momento Estamos bien, así Bueno, vamos a ver cómo nos va Eh, si tenemos con esta Muy bien Eh, si Vamos a, vamos Uno, cero Muy bien Terminamos el marco Ya se va a hacer de noche Ahorita vamos a tener que dormir Nomás quiero ir antes de, de dormir Eh Dejo una torcha aquí La torcha Y este Y recoger los arbolitos, ¿no? Que cayeron Ok, nada Ok, por este fucking árbol Fuck Es por eso que quiero yo, este Bueno, cortar todos los árboles Cuando todos estén listos Porque va a pasar esto ya Es bastante cagante Mmm Eh, vale Creo que Ok, bueno Aquí tengo uno Creo que es el que corté aquí Activamente Aquí tengo otro Otro Corre, corre, güey Corre A Chile, yo me duermo Y, bueno, sí Eh, la Baseball Es que No sé lo único que juega aquí Y está mi hermanito Y What? Escuché Bueno Es What? Oír Es que pasé un avión cerca Y este Y andaba temblando Todo esto Es como What? Fuck Pensé que era un monstruo aquí O algo Pero bueno Vamos a Seguir nomás con esto Y seguir replantando Estas cosas Que están por aquí Eh Para, 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 para Para, para Para, para, para Para Eh, ese árbol me intriga No sé cuándo voy a ir Pero me intriga Eh La verdad Eh Vale Que Pues la verdad Ando medio Improvisando aquí Que iré a terminar Bueno Avanzar más La casa Pero la verdad No sé Y bueno El día de mañana Tengo Eh Mediodía En la Secundaria Y este Puede ser que haga un live stream Mañana Llegando de De lo que es La 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 escuela Si no Si no lo hago chicos Pues lo más Esperamos en el streaming Después Pero Tardo Temprano Lo haré Siguiendo la casa O algo así Pero bueno Vamos Vamos a hacernos una pala Yo creo que la comida Bueno aquí yo tenía comida Eh Si 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 Yo tenía comida Yo tenía comida Están manzanas Y esto Eh Me voy a hacer una pala Eh Una pala para aquí Para Ir a cortar Bueno cortar Eh Picar Bueno no sé si se pica Si se Para Paliar Arena Pero no quiero hacerlo de aquí La verdad Quiero Quiero conservar este lugar Ya sé que hay mucha arena aquí Bueno ni tanta Pero Prefiero hacerla Ah o la pony Es un Caballo Pero De chile Es un pony para mi Allá Creo que Ah no Allá hay arena Eh La verdad Eh No mucha Pero No Es allá Por tomar Ok Bueno Eh Vamos a por la arena Que esta Es esta arena allá Y Lo que si necesitaría Ah Ok Allá había una torre Más o menos Pero estaba incrustada en el piso Es el mismo árbol Que tenemos Salud de la casa Creo que si no se Pero bueno Aquí hay otra torre Ah Es Yo quería ver esto Esto que había allá No va a hacer nada Pero bueno Bueno Vamos a empezar a agarrar La arena aquí chicos Y Bueno Vamos a ver Que más podríamos hacer En este capítulo Lo quiero hacer rapidito Aquí Porque como ya les dije Puede ser que el día de mañana Hago un streaming Y Y No se Hace una hora Puede ser un poco menos Pero No se La verdad Ahí Ahí lo veré Bueno Pero bueno Ahí Ahí verán el día de mañana Les avisaría en Twitter Un poco más antes Que Que empiece el streaming Si no Este Si no Pues ya Resumido Pero bueno Eh Ya bueno Ya chingas mano No ¿Cuándo? Si me voy a llevar más Que quería nomás Llevarme esto Pero Llevarme esto Ah Fart Fart Más andaba Fusionando las Es Cochinedas Estas Creo que No me lo voy a quitar Un piso aquí No más No quiero Dejar la pelona Bueno Ya le dejé pelona Pero no No pasa nada Ah Por así Este Yo me la casa Desde aquí No se Pero bueno Quiero Eh Creo que quiero hacer Con la casa La verdad Esta Esta serie La voy a consacrar Más Más A la construcción Eh Más la construcción De De la casa Porque voy a hacer Un castillo Alrededor Un Tengo pensado Más bien Hacer este Una Fortaleza O algo así Así más cachoando Pero Eh Es lo que estoy pensando Ahorita La verdad Eh No se como Vaya a quedar Porque yo castillo De eso No Igual le puse Mods Para Para facilitarme Un poco Todo Igual Y en vez Si quiero Yo no se Algún día Ir a la aventura Eh Pues ahí tendría Eh Los mods No se De aventura ¿No? Y el teleporter Y eso Ahí los tendría Pero si no Pues aquí 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 los tendría Aquí tendría Todo bien Pero bueno Eh Vamos a ver Uff Uff Tengo muchas cosas que hacer Que ya no se van a comenzar Bueno Primero Esta Lo que es esta Arena La voy a quemar Creo que ahorita Voy a ir a la Al La parte De 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 La grieta Esa que se ve Hasta la derecha ¿Tengo comida? Eh Si Te vayamos Pues Y Nope Eh Nope Eh Pico tengo No Deja hacerme un pico Más Porque como ahorita Son de piedra Pues no No dura Pero aunque se hagan Picos De iron Pero bueno Eh So Eh De que hacer esto Ah si Eh Una vez aprovechando De una vez antes de irnos Creo que más bien no voy a ir Deja hacer un No Fuck Creo que no voy a ir Eh Pero de que aprovechar Eh Que ahorita tengo Tengo esto Hace el segundo piso de la casa Porque quiero hacerlo Con Doble piso Eh Ta 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 Torrarota Trara Entonces si quiero Estos Ministros Libres Sirí Ah Ta 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 Aquí Mira No Vale A ver Si quiero estos Libres Esto sire aquí De esto Esc peppie Aquí 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 Ok Entonces aquí Lo voy a hacer Espero que tenga Razón No Sé Puede Hacer Yo estoy Con De esto La construcción No No Mola Tanto Como, como, como ustedes pensáis Eh, pa, 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 pa Eh, sí No, no, fuck La cagué, le, le, no Sí, sí, no, no, no No, espérate, creo que estoy bien No sé Sí, no, eh, sí, sí Sí, sí, soy bien Ah, I was right Mmm, y sí Esta parte de acá abajo, nomás déjenme Quitar esto Putana, bueno, aquí también el otro Pico, no pasa nada Eh, esta parte de aquí, ¿qué le voy a hacer? No sé, no sé qué le voy a hacer Pero, ah Ahí me andan hablando mis novias aquí Pero bueno, eh, no sé qué hacer En esta parte, la verdad, creo que voy a ponerle Más así, así, y aquí no sé Pondría No sé, unos cofres o No sé, estatuas, yo qué sé Sería el segundo piso, ¿no? El segundo piso Lo voy a hacer, eh, igual Uno más grande Vamos a hacer uno más grande Eh, sí Uno más grande de cada lado Y, eh, y sí Ya para que, para que Sea un poco diferente, ¿no? Y, eh, creo que la serie La serie en este momento se llama Un destino hacia el dragón 2 Pero, porque quiero llegar al dragón Pero al mismo tiempo haciendo esta serie, ¿no? Pero no, no sé si las podría separar La de, es una serie de mods Y después seguir, eh, al dragón En otra serie, fuck En otra Temporada O O hacer lo mismo Que creo que eso voy a hacer, eh Que creo que voy a hacer lo mismo Aquí, mejor me bajo aquí Es más fácil Uh, yep Easier right here Ok Tengo 5 en madeira Uh, no tengo más Uh No tengo más Vale, eh Ah Vale, creo que voy a cortar madeira Bueno chicos, si ustedes quieren este Eh Ah, la serie de esto ya creció Wow, wow Espérense, espérense Eh, si ustedes quieren que la haga con otra persona Yo ya tengo el server listo Con todo los El paquete listo Nomás sería meter el mapa a ese server Y, y Invitar a la persona Con mucho gusto, la verdad Eh Ay, me quedas otro Cojonudo acalado Eh Pero el problema sería Eh La disponibilidad Porque si Si este Si por ejemplo Empiezo con esa persona Yo quiero terminarla con esa persona O no terminarla Pero así hacer unos capitulillos Ahí con ellos Unos 10 Al menos No sé que si alguien quiere Y se avienta Pues ahí Ahí estoy Ay, me andan hablando estos Uh Ok Creo que tengo suficiente con esto 30 Creo que me dan mi stack 56 Algo así Pero bueno Eh, algo es algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fuck Esas nubes De ahí arriba No sé si Nomás sean nubes Bueno Estas cosas de ahí arriba Que hay allá Ya, 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 ya No sé si nomás sean nubes O sean este Algún Algún dungeon Que no creo No creo, no creo Eh, no creo Pero Lo que sí creo Es que hay Tipos ciudades Arriba Que eso Yo sé que sí hay El Dejen ver si ya se acabó El otro Chatafaca Ahorita ya me voy a terminar De dormir Mmm Eh Voy a tener que ir Eh Ok Esto sabía Voy a meter más Y esto sí le da Voy a meter Bueno Esto Que es pura tierra Y a dormir Fuck Más a la noche Eh Otra cosa que les quería decir Chicos Voy a quitar Glass 20 Ah Tal vez te he dicho Listo Eh Ya es de noche No ven Eh Tengo aquí Este Lo que es que no tengo Carbón Ah ya Quiero dormir Bueno con esto me voy a despedir Chicos No sé si le continuaré Aquí Ah listo No sé si le continuaré Eh Aquí Eh Construyendo O quieren que me vaya a la aventura La verdad yo quiero irme a la aventura Un ratito Pero No sé como Si ustedes quieren que siga aquí Con la construcción de esta super mansión Super Yo que sé que Pues si quieren Sigo en un rato más Y Oh shit Como me encanta Eh Con la construcción de esto Y Ah Y Unos capítulos Siguientes Me voy a lo que es este La La exploración del Donde Donde vivo ¿No? Donde vivo No Alredore Y bueno pues En este momento Nomás quiero terminar Esto que estoy haciendo ahorita Antes de que me llamen todas las novias Y Y Y Y Y Y Y Y listo Me despido Y ya Pero nomás por el momento Esto no va a quedar bien O si se quedan bien Me quedan como ventanas abiertas Esta padre Esta padre Esta cosa ¿Cómo queda? No está padre Está como un pinche Ventanas abiertas Está muy 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 Pero bueno Ah Ok tengo otros Stacks Bueno Stacks Bueno si sería Stacks Pero nomás serían Stacks de 32 No 64 Y bueno Ah amigo Ah Aquí no se Eh igual lo voy a poner Faca Para que no se vea La La Dis Paj Bueno yo que sé Para que no sea Diferente pues Eh Para 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 Oh damn Ya no tengo Fuck Con esto me despido Chicos No se preocupen Yo voy a seguir esto Eh Fuera de Grabación Grabación Bueno nos vemos En un siguiente capítulo Chicos Ese es el tercer capítulo De la serie De mods En busca No en busca El dragón No en busca Un destino Hacia el dragón Segunda temporada Y bueno yo voy a seguir Eh Haciendo esto Y eh Nos vemos a la próxima Chicos Ya se que os salió Con blanco Y nos vemos A la próxima Be